Hola Andrés. Hola señor Faustro. Oye, hiciste un video en tu canal de YouTube que me llamó la atención. Estabas en la playa y preguntabas por qué las aves que ves en la playa solo están en la playa y si acaso pudieran llegar hasta la ciudad donde estamos ahorita. Nosotros vivimos en Mérida y yo estabas en progreso. No, estaba en Chichuruc. Ok, está más o menos a los mismos kilómetros de distancia de Mérida. Más o menos. Para las aves no es tanta diferencia. Tu duda es, ¿podrán llegar? Ahora, en 20 segundos platícanos por qué crees que vienen o por qué no vienen. Porque me parece escuchar dos gaviotes en un parque. ¿Cuándo? Cuando pasé a mi perro vi dos aves volando y creo que eran gaviotes, lo pude ver en su silueta por la luz. ¿Y no los filmaste? No, estaba muy oscuro para ver, pero pude verlo. Vamos a lanzarnos a un ejercicio de capturar animales que viven cerca de la playa que se encuentren ocasionalmente en Mérida. ¿Te parece? Gracias. 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 Gracias.